¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo gameplay. En el canal del día de hoy estamos comenzando con una nueva serie, entre comillas, que sigue siendo la serie de The Last of Us, pero esta es como una segunda temporada, ¿no? Hoy vamos a ver la historia de Left Behind. ¿Qué es Left Behind, Epsilon? Es la historia de Ellie. Así de fácil y sencillo. La historia de Ellie, antes de conocer a Joel, están a punto de presenciarla. Está muy épica, no se la pierdan. Ahorita no se ve nada en la pantalla porque apenas está empezando. Pon tu brazo alrededor. Vamos. En serio que siempre me da cosa ver cómo se le clava esa varilla a Joel. Creo que estamos a salvo. ¿Jole? ¿Jole? ¡Mierda! Joel, aquí. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dime qué hacer! ¡Vamos! ¡Debes levantarte! ¡Jole! Bien, esa parte de la historia, ¿ustedes ya la vieron? Pero esta no. ¿Raele? ¡Au! Aterricé en mi cadera. ¿Qué rayos? Pensé que me mordieron. Lo sé. Fue impresionante. No me vas a matar, ¿no? Si vuelves a hacer eso, sí. No te he visto en... No sé cuánto tiempo. 45 días. Bueno, 46 técnicamente. ¿Quieres saber qué es lo que hice? Todo este tiempo creí que estabas muerta. Sí. Ten. Mira. No lo creo. ¿Aún sin compañero? Tuve que dormir en lo de Liz durante tres años. Y sabes lo mal que hueles a chica. Eres una luciérnaga. ¿Aún la conservas? ¿Qué... ¿Qué es lo que haces? Asegurándome de que no me vean con una luciérnaga en el cuarto. Relájate. No hay soldados en todo el piso. Ten. Genial. Hey. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Desaparecí y estás enfadada. Sí. Y te debo una explicación. Salgamos de aquí y te contaré todo. Ya es casi de día. Y tengo instrucción militar. Ya sabes dónde se aprende a matar a luciérnagas. Ponte los pantalones y ya vámonos. Soy tan tonta. Vamos. ¿Cuándo hemos estado en problemas? Ya. Vamos, dame algo. ¡Mierda! Aquí vamos. Bien. Te pondré de lado. Cielos. Claro, con cinta se arregla todo. La cinta es épica. Bien. Eso debería darnos tiempo. Buscaré algo para acosarte. ¿Sí? Carlos, cuídalo. Volveré enseguida. Lo prometo. The Last of Us, Left Behind. Solo en cines. Tengo muy poca vida. Yo me encargo. Tengo una navaja. Bien. ¿Por dónde hay que ir ahora? Lo tienen cerrado en el puesto de helados. ¿Ya vieron? Aquí vendían... Squittles. Ahí dice. Squittles. ¿Vendían Squittles? Ya no venden Squittles. Ya. Se acabó. El negocio. Se les acabó el changarro. Un día tienes un changarro. Imagínense. La pobre persona que puso ese negocio de... De... Squittles. Que un día dijo. Vaya. Voy a utilizar mi beca escolar para poner un negocio de Squittles. Y se gastó toda su beca escolar. Puso su negocio de Squittles. Funcionó todo correctamente. Se estableció en este super... En esta plaza. Le iba bien. Todo bonito. Todo chévere. Pero un día entró un cliente no deseado que te mordió el cuello. Y te convirtió en un zombie ambulante. Qué feo, ¿no? ¿Para dónde tengo que ir en primer lugar? Es que tengo que buscar cosas, ¿no? Se supone que la niña está buscando cosas. Así que supongo que yo tengo que hacer lo mismo. Buscar cosas. Pero aquí la pregunta es en dónde. ¿A partir de la Squittles? Tengo que ir a algún sitio. ¿Qué onda, niña? A ver. De aquí salimos. De la Squittles. Yo ahí veo una ventana. Creo que es allá donde tengo que ir, ¿eh? Vamos a subir al segundo piso. Y creo que es aquí donde va a estar la magia. En el segundo piso. De hecho, hay unas cajas aquí. ¿No las podrías abrir, niña? A lo mejor tienen algo bueno. Yo en ningún momento he visto que las abran. Siempre pasamos por lugares así donde hay cajas de esas. Y jamás he visto que las abran. Pero yo casi estoy seguro que podrían tener algo muy bueno. Ay, no se abre esta. Qué mala onda. Si se abriera, podríamos encontrar cosas buenas. No sé por qué no rompen la reja. A palazos. Eso podría funcionar. Escucho algo. Dice que Ellie también lo escucha. A ver. Ellie no puede usar tachas para mejorar sus cosas. No tiene armas. Bueno, sí tiene una, pero no tiene munición. Así que es como si no la tuviera. Ni modo que le des un pistolazo. Bueno, te puedes salvar de una, ¿no? Imagínate que te va persiguiendo alguien y le das un pistolazo justo en el ojo. Puede salvarte la vida, ¿no? Sí, buena idea. Traer la pistola sin balas. ¿Qué hubo? ¿Qué? Eso. Eso, una farmacia. Justo lo que yo necesitaba. Una farmacéutica. Pero hay que irnos con cuidado porque ya escuché ruidos. Recordemos que el jefe de los Squittles está convertido en zombie y entonces puede estar por aquí. Es muy probable que esté por aquí. El hombre, si se topan a un zombie uniformado con un uniforme de Squittles, es él. Es esa pobre alma en desgracia. ¿Qué es esto? ¿Unas tachas? Así es la gente, niña. Así es la gente. ¿Esto qué es? Limpiadores, bla, 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 bla. A ver esto. ¿Algo? Un libro. ¿Algo? Guerra Mundial Z2. Nada. ¿Era el libro de Guerra Mundial Z? No, no. Hola. No hay zombies dormidos por aquí, ¿verdad? Que me vayan a sorprender. Y se quieran comer mis heridas. ¡Ay, alcohol! Bien. Por lo menos. Por lo menos encontramos algo que podría valer la pena. Hola, señora. Este, píldoras. ¿Sabe dónde hay paracetamol? Yo qué sé, algo para los heridos. A ver, detrás de la barra. Puede que detrás de la barra sea el lugar correcto. No, 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 no. No, no, no. Vamos a seguir buscando. Mira, una nota. Esta nota, ¿qué dice? El farmacéutico. Quizás tenga algo con él. Dice, el farmacéutico se volvió loco y me atacó. Lo golpea con fuerza. Está inconsciente. Lo encerré en la tienda American Princess. En la puerta de al lado. Ayúdenlo. Combinación 35, 30, 31. Válgame. Pues... Lo tienen que ayudar porque le metí un macanón. No hay nada. Entonces hay que ir a esta puerta. Lo malo es que si el farmacéutico está ahí adentro... No sé qué pensar al respecto. Vamos. Botiquín de primeros auxilios. ¿Cómo diablos hago para entrar? Tal vez... Tú no puedes utilizar la... ¿Por qué esta niña no sabe utilizar el cuchillo para abrir puertas? Joel nunca le enseñó eso. Debió haberse lo enseñado. American Princess. Una tienda de muñequitas. Aquí es donde encerraron al farmacéutico. Así que... A ver, contraseña. 35 a la derecha, 30 a la izquierda, 31 a la derecha. Ahí está. ¿No funcionó? Se sube. Estoy haciendo demasiado ruido. Esto es malo. Esto es malísimo. ¿Por qué tanto ruido? Ellie, no, no, no. Esporas. Sí, pero tú eres inmune, Ellie. ¿De qué te quejas? Lo único malo... Si me van a saltar encima, adelante. Háganlo de una vez. Lo malo es eso. Que las esporas significa que aquí adentro hay infectados. Eso es lo que significa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, aquí hay unas tijeras. Y unas gazas. Bien, eso también puede servir para curar a Joel. O para curarme a mí, si es que se necesita. Nada. Nada. Pues por ahora no ha salido nada. Quietos, quietos. Las muñecas me dan miedo. Las muñecas me dan tanto miedo. No sé qué me da más miedo. Si las muñecas o el zombie que puede aparecer. Uy, aquí está. Con razón. Oh, cielos. No vuelvas a la vida. No vuelvas a la vida. Nada. ¿Dónde estás? Ah, llave. Bien. Bien. Diablos. Maldita sea. Otra nota. Ok. Llave. Farmacia. Hagámoslo. Ya tenemos la llave. Ahora sí podemos regresar y abrir la puerta esa. Que hace ratito no... Lo bueno es que no había infectados, ¿eh? Ah, mierda. Ups. Hablé demasiado pronto. Hablé demasiado pronto. Ese chasqueador no se va a ir de aquí. No se va a ir de aquí. De eso estoy seguro. Lo malo es que creo que Ellie no sabe matar chasqueadores. Así que... Tengo que llamar su atención. ¿De aquel lado? Para allá. Corre, 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 corre. Síguela, síguela. Eso, eso, eso. Yo me iré... Hacia la farmacia otra vez. Espero encontrar aunque sea munición. Si en esa puerta aparte del botiquín me encuentro munición... Creo que todo estará excelente. ¿De dónde salió ese chasqueador si no estaba? ¿Por qué de pronto aparecen chasqueadores? Si no estaban antes. Sí. Niña, cuidado. No. Ah, me lleva. No tenía nada. Pobre de Joel. Oh. Un helicóptero militar. Tiene que tener algo. Puede ser. Puede ser. Pero también puede que aquí haya algo. No. No, no hay nada. No, entonces... Oh, no, sí hay, sí hay, sí hay. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Munición, por favor. Yo no quiero de esto. Denme munición para mi pistola, chihuahua. Nada. Cajones vacíos. Era obvio. Una casa. Bueno, al menos. Al menos ya me encontré algo. Vámonos. Vámonos, el chasqueadorcito. De hecho, aquí no me puede alcanzar el chasqueador, así que no hay problema con eso. ¿Aquí adentro qué hay? ¿Puedo encontrar algo aquí? ¿Quién sabe? No, creo que no, ¿eh? Me voy a ir directo a donde está el helicóptero. Y en el helicóptero puede que haya algo bueno. Vámonos. Por este lado. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo voy a pasar? Todo esto está roto. Por aquí no. No, ya sé. Ya sé que por ahí no. Te la vas a partir si se te ocurre ir por ahí, Eli. Te la vas a partir. A ver, entonces me agacho. Me voy por acá. Ok, entonces este lugar para eso era. Para irte agachado. Lo malo es que ya llamó la atención de alguien, tal vez. ¿Qué pasó? ¿Ahora para dónde? Ya no se pudo. Ya se me cebó. Era el único lugar por el que podía avanzar y ahora ya no se... Ah, por aquí, mira. Ay, de veras, Eli. No tienes nada de cuidado, ¿eh? Nada de cuidado. Agarro esto. Agarro esto. Se acabó. Esto no se abre, pero aquí hay tijeras. No es lo único que me sirve. En el helicóptero militar debería haber... Eh, provisiones. Se supone que para eso fueron los helicópteros militares, para salvar a la gente. Así que deben tener medicina. Dios. Otro muerto. Tiene un botiquín. Nada de que usar. Bueno, al menos puedo usar esto. Sí, ya me encontré un montón de gasas. ¿Me curo yo? Pues sí, ya qué. Yo primero. Joel después. Yo soy primero. Hay que arreglar esta luz y... ¿Quién? ¿Nadie? Ve ahí en un estante, pero tiene puro... Pura de esa cosa que se ponen en las uñas. Y dudo mucho que me sirva de algo. Tengo que bajar a fuerzas. No tengo ganas de bajar. En serio, no quiero encontrarme con los chasqueadores, pero bueno. ¡Rápido! ¡Aquí arriba! Cielos, eso estuvo cerca. Eres bastante rápida. Estoy impresionada. Gracias. Bien, vamos. Hay que subir. ¿Subir a dónde? ¿Y cómo los encontraste? ¿A las luciérnagas? Sí. ¿Recuerdas a ese luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo. Ese es Trevor. En fin, lo vi caminando por la calle. Así que lo seguí. Lo seguí hasta ese callejón y todas esas luciérnagas me emboscaron. Me llevaron directo a su escondite, ante Marlene. ¿Tuviste miedo? Mucho. Creí que realmente me iba a matar. Pero en lugar de eso, dijo, ¿por qué tardaste tanto? Me estaba esperando. ¿Y te convirtió en una luciérnaga? Algo así. Esa amenaza de muerte fue una prueba. Quería saber si estaba comprometida. Oh. Estas niñas andan muy valientes aquí. Se les va a parecer la bruja, niñas. Por andar de valientes. Siempre a los niños que andan haciendo este tipo de tonterías. Que no ven películas de... No, pues no las ven. Están en un futuro post-apocalíptico. Estas niñas jamás vieron una película de terror en su vida. 30 días, patrañas. La gente se infecta todo el tiempo. Simplemente están ocultándolo muy bien. ¿Has encontrado a más infectados? Como parte de mi iniciación, me hicieron matar a esto. ¿Sabes? ¡Mierda, ocultate! Sí les tiene mucho miedo a los militares, ¿eh? Luego luego se paniquea. Hey, eh... Quizá debería unirme a las luciérnagas. Ellie, eso fue lo primero que le pedí a Marlene. Quiere que estés segura en esta estúpida escuela. Se supone que ni siquiera puedo venir a verte. ¿Por qué se preocupa? Me preocupa que te metan problemas. Hey, ¿recuerdas la primera vez que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? ¿Qué es un dinosaurio? Seré de nuevo tu amiga si es un dinosaurio. Solo tienes que esperar y ya debes. Un dinosaurio. Sí. Sí, tengo un velociraptor atrapado en un lugar. En un local comercial. Ah, miren. Está recordando lo de... Está recordando esto porque... Esto es una plaza comercial. Y Ellie ahorita está en una plaza comercial buscando provisiones para Joel. Entonces... Por eso le vienen tantos recuerdos, ¿no? Puedo creer que Winston murió. ¿Te enteraste? Sí. ¿Sabes cómo sucedió? Dicen que se cayó del caballo. Un ataque al corazón o algo. ¡Rayos! Bueno, ¿cuántas personas mueren de causas naturales en este mundo? Nadie que yo conozca. Exacto. Veamos qué nos dejó. Si te mueres de un infarto te fue bien, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hacemos aquí o qué? ¿Aquí este cajón? Yo lo veo. Ah, no. Las revistas. ¿Qué? ¿Este es Winston? Cielos. Solía ser apuesto. ¡Bingo! ¿Quieres un poco? ¡Te rechaza! No, gracias. Soy buena, niña. No tomen, niños. No tomen. Mira, ella sí se lo chuta bien rico. Eso es fuerte. Vamos. Es que es casero, ¿no? Se lo fabricó el mismo Winston en persona. ¿Qué pasó con princesa? Bueno, supongo que se la llevaron después de la muerte de Winston. Pobre animal. Probablemente esté asustada. Si él... O ya se la comieron. ¿Qué pasó? En este mundo no dudes que la gente se coma a los caballos. Tanta necesidad que hay. Tantas bocas que alimentar. Un día amanecen sin provisiones. Y dicen, ¿qué hacemos? Pues cómanse a princesa. Y se comen a princesa. Eli, ayúdame a levantar esto. Ay, no manchen. Esa viga debe ser como dos toneladas. En primer lugar, estas niñas no podrían levantar esa viga. No manches, esa viga solita, 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 solita de pesar como una tonelada. Y aparte tiene una camioneta encima, hazme el favor. Oye, por aquí, mira. Ya vi por dónde. Ay, Riley. ¿Sabes qué? Te ayudaré a pasar por arriba. Ve si puedes abrirla desde adentro. Buena idea. Ah, con que de allí lo aprendió. De allí lo aprendió Eli. Lo de... Súbete, yo te llevo. Ábreme. Apúrale. Bien. ¿Ves algo? ¿Riley? ¿Hola? ¿Hola? ¡Qué tonta! ¡Es la segunda vez hoy! ¿Cómo es que nunca encontramos este lugar? Vamos, tengo la máscara perfecta para ti. Mira una tienda de Halloween. ¡Riley! ¡Perfecta! Estas niñas no saben lo que es Halloween, pero este changote sí da miedo. Hola, señor Hulk. No me asuste. ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? ¿Un hombre lobo o algo así? Póntela. Sí, genial. Ahora ruge. Ah, le tengo que apretar mucho para cargar el rugido. Miren, 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 miren. Calabazas, calabazas, más calabazas. Una estatuita del conde Drácula. Mira todas esas cosas. ¿Cuáles? Yo estoy buscando provisiones, pero creo que aquí ni siquiera hay necesidad de hacer eso. ¿Qué son? Mira, unas cruces, ataúdes, revistas, para chicas, moda de Halloween y unos ojos. ¿La gente compraba estas cosas? No lo entiendo. Pobres niñas, en serio. Imagínense qué lástima que no conocieron esto. Te voy a disparar. ¡Wow! Eso fue estúpido. Voy a dar un... Si tuviera mi pistola, te metería un plomazo en la cara. Esas máscaras son más geniales. ¿Qué? Los vampiros son lo mío. ¿Cómo conocen a los vampiros? ¿Han leído libros o cosas así? Soy el conde Drácula. El conde Drácula será. De hecho, condesa. Soy la condesa Drácula. No, pues sí están bien mensas. Con razón se las comieron. Con razón las mordieron. Mira una de pollito. La del pollito Pío, mira. Ahora soy un Angry Bird. ¿Qué crees? Adorable. Oh, gracias, amable paloma. ¿Y ahora qué? Ya dejen de estar haciendo tonterías. A ver, por aquí. Ay, aquí hay algo, mira. Es que es evidente. Hazle una pregunta. Si te atreves. Bien. Vamos a morir hoy. ¿Sí? Nada. Qué estafa. Debes dar la vuelta, genio. Oh. Es muy poco probable. Oh. Oh, qué alivio. ¿Volveré a manejar un auto? ¿Volveré? Se supone que teníamos que encontrar un camino para alargarnos de aquí. Y creo que el camino podría ser este. Vean, está agujerado el techo y todo. A ver esto. Esta es la puerta. Hola. Ahora somos un osito cariñosito y una paloma en busca de problemas. Tengo una idea. ¿Ves esos autos allá abajo? Sí. El rojo es tuyo. El mío es el azul. Arrojaremos ladrillos. La que rompa todas las ventanillas de su auto gana. ¿Bromeas? Soy la maestra de los ladrillos. Bien. La que pierde responderá una pregunta. Sin sarcasmo. ¿Qué? ¿Es como verdad o verdad? Bien, tonta. Acepto. Bueno. ¿Ya? Vamos. No es tu auto, Sabia. Ah, sí es cierto. Ah, sí es cierto. El mío es el rojo. Ya le ayudé a romper una ventana. Vamos. Buena. Yo tengo mucho mejor puntería, niña. No te la tomes tan a pecho. Vamos. Sí. ¿Doble? ¿Cómo que doble? ¿Cómo que doble? ¿De qué hablas? Rompo. Sí, así es. ¿Cómo se hace? Buena. Buena, buena, buena. Una más, una más. Parabrisas. ¡Tómala! ¿Gané? Ya gané, ¿no? Ya gané, ¿no? Faltan dos. Espérense. No, 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 no. No le di, no le di. A ver. Agarra esta. Agarra esta. Eli, tú puedes. Eres la maestra de los ladrill... ¿Qué pasó, Eli? Antes eras tan buena en los ladrillazos. Ahí va. Esta sí le da, ¿eh? Buena. Buena, buena, buena. Creo que ya le agarré la onda a esto de lanzar ladrillazos. Ya gané. Respóndeme. ¿Falta una? Creo que falta una, ¿eh? La última. Creo que falta la de atrás y ya. La de atrás y listo, 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 la de atrás, la de atrás, la de atrás, la de atrás. Que no te ganen. Ahí va. Gané. ¡Sí! Eso. ¡Jodida maestra de los ladrillos! Mi auto tenía ventanillas más duras. Sí, claro, perdedora. Bien. Ahora la pregunta. Tengo miedo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me agrediste? ¿Marlene mencionó a mi mamá? A ver, Marlene mencionó. Bien. ¿Qué dice Marlene de mi mamá? No mucho. Por lo que sé, eran amigas, antes de la pandemia. Ah, dijo que tu mamá era una enfermera. ¿Una enfermera? Aparentemente discutían y se peleaban mucho, pero eran buenas amigas. ¿Te suena familiar? Sí. Vamos, déjame mostrarte esto. Ya casi llegamos. O sea, como ellas dos, ¿no? Se jalan del chongo de vez en cuando. Pero todo bien. Siguen siendo las mejores amigas aburridas. Esto ya me da mala espina, eh. Y esto ya me da tan mala espina. ¿Qué hacemos aquí? El lugar me asusta. Entonces, ¿sabes por qué pensábamos que solo daban energía a ciertas áreas de la ciudad? Sí. Sígueme. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, ¿sabes cómo darle energía a todo lo demás? Tan inteligente eres, niña. Entonces, sucede que... Toda la ciudad tiene electricidad. Solo bajaron los interruptores. Solo hay que volverlos a subir. ¡Ah, sí! No hay forma de que esto funcione. ¿Qué te dije? ¡Órale! Espera, ¿se iluminó todo el centro comercial? Averiguémoslo. ¡Órale! Ahora sí se va a prender esta shit. Pero el problema es que las luces llaman la atención. Espera, yo... Sé lo que intentas hacer. Y... Realmente me alegra que no estés muerta. Quiero decir... Todavía. Me alegra que estemos juntas de nuevo y... No lo dije en serio. Todo lo que dije... Antes de irme... Nada de eso fue en serio. Riley... Eres tan sentimental. ¡Tú comenzaste, maldita! ¡Oh, cielos! ¿Estás lista? Totalmente. ¿Es una broma? ¿Qué es una broma? Muestrenme. Yo también quiero ver. ¿Cómo diablos llegó hasta allí? Ni idea, Ellie, la verdad. ¡Ni idea! Esto es tan complicado. Es como un laberinto... De supermercados. ¡Mira un cajero! Lo malo es que aquí el dinero ya valió chetos. O sea, aquí el que tenía más dinero de todo. De todos. Ahora es el más estúpido de todos, ¿no? Tener dinero ya no sirve para absolutamente nada. Aquí hay algo. Chocolate, pero... Estoy lleno. Entonces no hay nada más que pueda conseguir. ¡Uf! Pues yo creo que aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Yo creo que aquí esto nada más fue la pura introducción del DLC de Left Behind. Como que para que vayas entendiendo que la historia va cambiando entre los recuerdos de Ellie, de su amiga Riley y la historia de qué pasó mientras Joel estaba herido. ¿Cómo le hizo Ellie para tratarlo? ¿Cómo le hizo para cuidarlo? ¿Cómo le hizo para conseguir un suéter y por eso tiene tanto frío? ¿Vela cómo tiembla? ¡Vela! Mírala, tanto frío que tiene la pobre niña. No puede ser. Se va a morir de tifoidea. Ni modo. Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! El baile de Ellie. ¡Eh, eh! El baile de Ellie. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, eh! ¿Vien cómo se mueve Ellie? ¿Tiene tanto ritmo? Tanto ritmo la Ellie. ¿Habían visto bailar a alguien con tanto miedo? Estoy seguro de que no. ¡Eh, eh, 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 eh! El baile de Ellie está mejor que el de Joel. Mira. A la izquierda. A la derecha. A la izquierda.